Ya continuación amigos, revisamos los datos del tiempo para esta jornada, cómo está la temperatura en La Paz. Revisemos rápidamente la mínima registrada el día de hoy de cero, al igual que la actual. Se espera una máxima de 19 grados en horas de la tarde con el cielo mayormente soleado. En nuestro recorrido ahora nos vamos rápidamente hasta el alto. Mínima, un grado bajo cero, al igual que la actual. Una máxima de 17 grados. ¿Y qué es lo que pasa en Oruro, la capital del folclor? En esta jornada una máxima de 20, una mínima de 5 grados bajo cero. ¿Y qué es lo que tenemos en Potosí, la Villa Imperial? Se espera una máxima de 18, una mínima de 3 grados bajo cero. En nuestro recorrido ahora nos vamos hasta Sucre, la capital del estado. Una máxima de 25, una mínima de 3 grados. Y en Tarija, al sur de nuestro país, muy buenos días. Una máxima de 31, una mínima de 11 grados con el cielo mayormente nublado. En el siguiente recuadro le presentaremos el comportamiento del tiempo en los siguientes 5 días en La Paz. ¿Qué es lo que pasa este martes? Máxima 19, mínima cero. El miércoles, mitad de semana, cielo despejado. Una máxima de 19, una mínima de 1. El jueves, máxima de 17, mínima cero, también con el cielo despejado. Y este viernes tendremos una máxima de 16, una mínima de cero. Sábado, fin de semana, máxima 14, mínima cero grados. Con esta información meteorológica, seguimos con más en La Revista.